Vamos a empezar a hablarles sobre el sistema sensorial. Bueno, pues es parte del sistema nervioso, este es responsable de procesar la información sensorial que es recibida por células especializadas, que son los principales sistemas sensoriales, que los conocemos como los sentidos, pues es el olfato, el gusto, el oído, la vista, el tacto, y bueno, como ya dije, es que no se sabía, pues funcionan en medio de receptores, están los interreceptores, que hay interreceptores y exteroreceptores, los interreceptores son, están en el conductor respiratorio, y los interreceptores son, igual, de conducto, son, reciben un olfatorio y de gusto. También están los termoreceptores, que son, este, para, el calor, detectan el calor, y bueno, los interreceptores, y los interreceptores son los que más les vamos a hablar adelante. Bueno, pues, los, las células, las células, este, que reciben, las células olfatorias, bueno, de los matos, que encuentran en lo que es la cavidad de las sal, y entran empezando con la célula olfatoria, que es esta, que son alargadas. Estos vienen siendo, simplemente, de bromas olfatorias vinculares, y de que son las señales más unificadas, para, 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 para ti, brindarles el sentido de los patos, y una calidad de placer. Bueno, en el, el sentido, pues, de gusto, eso lo detectamos por medio de, las papilas, este, puntativas, que, encontramos en la cavidad oral, y pues, como ya lo vimos, en el aparato digestivo, pues, hay papilas, este, uniformes, subiformes, este, embaladas, ¿con qué estos, por los que, necesitamos el sabor? ¿Cámbienos el sabor? ¿Cámbienos el sabor? ¿Ok? ¿Los burgos sensativos? ¿Los burgos sensativos? ¿Está bien? ¿Está, con el afín de, el burgo que tiene las células sensitivas, en el que se presenta a la información? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? En sí, nada, vamos a hacer, generando, que, pues, ya nos ha explicado, al detalle, las ideas de la posición, y, bueno, como ya les había explicado, los interseptores, los interseptores, están en el conducto respiratorio, que son visibles al barán sosmótico, los interseptores y los receptores, que serán receptores de los cuatro oídos, y de gusto. Bueno, pues, el oído está acomodado por tres estructuras, estas están asignadas por el cuadro de un millón, más de sonido, hacia lo que es el oído interno. Entonces, la siguiente, primero tenemos el que es el oído externo, que recibe el sonido, lo localiza y lo conduce hacia el oído en medio, y es que se conforma de la oreja, del canal auditivo externo, y lo del timpano. Luego sigue el oído medio, que es que transmite la dirección mecánica, hacia el oído interno, que tiene tres huesos, que es el martillo, el yunque y el estímulo. Y ya luego seguimos con la siguiente parte del oído interno, que va a estar dedicado para la audición de la que llegue. Este se compone de esta cosita llamada, esta forma como de un carácter que se llama y es parte del sistema crítico, por el cual vamos a poder escuchar, o vamos a obtener las vibraciones que fueron pasadas por aquí, por el oído medio. Bueno, luego también en parte del oído interno, que están las dos anales semicertulares, que son son unas que están llenas de líquidos y estas tienen pelitos. Cuando cambiamos como de posiciones, o damos vueltas, o cositas así, estos pelitos se van moviendo para enviar esas señales al cerebro para mostrar cuál es nuestra posición. en esta imagen, es para resaltar parte del sistema auditivo. Esta es igual que los otros sistemas sensoriales, que se funcionan a partir de células especializadas, que son métricas, que en este caso son métricas, los efectores, que funcionan conforme los hilos, que reaccionan ante la sonda dando el sonido. Bueno, la vista. Pues, en la vista, el órgano de visión es el asunto. Bueno, nosotros tenemos un par de osos, y se divide en tres partes, aquí lo voy a explicar, lo que se va a generar, es la única externa, la única media, y la única interna, que es la de la retina, la de la retina, bueno, se está compuesta en la retina y se comunica a través del nervio óptico. Bueno, la vista para comprender bien cómo cumplir el proceso, realmente lo que se le hagan que es comprender los órganos. ¿De qué se ha cumplido a partir de captar la luz y funciona? Es un sistema que usamos por manera de la reflexión y en el manejo de la luz. Es importante, por eso muchas de las capas y de las partes del ojo vienen siendo similares al uso de lentes o oculares. En un sistema que refleja un imagen que capta una luz que refleja en el fondo transmitiendo a partir del sistema en el nervio, un imagen del cerebro. lo que es el grisalino y la córnea son estructuras importantes para lo que es la la recación de la luz. Y bueno, este es el tipo de las córneas. La externa está conformada por la heterónica y la córnea y la media que está por la pupila, el iris, la colores y a la tercera con la lente. Bueno, hablando de las tres capas del globo ocular, primeramente se encuentra aquí la fibrosa. Esta es la capa más externa del lobo, que esta acaban de saltar dos partes principales que una viene siendo la esplera, que dentro del globo ocular está una cubierta que es externa a lo que es la coña, ya que la coña tiene un ángulo diferente y que se te está expuesto el globo y cubra lo que viene siendo la pupila, el iris y otras partes de éste. En parte es la primera entrada de luz al sistema sensorial para crear una imagen a partir de lo que se ve con el lucho. Bueno, en la córnea podemos encontrar cinco capas. La primera es una epitelio que se llama el epitelio anterior a la córnea. Ese es un epitelio cíntrico, no, perdón, un epitelio plano sacrificado. Después se encuentra una pequeña lámina que se llama agua de coma. y posteriormente se encuentra el estroma en la córnea de la córnea perdón. La córnea perdón. Y las últimas dos capas tienen una lámina que se llama lembrana de cemento. De cemento. Y un epitelio posterior comunica capa para hacer las siguientes partes. Bueno, el cristalino como ya les he hecho la me quita. Es una estructura importante para lo que es la reflexión de la luz. Esta tiene una cápsula que es una lembrana basal aquí está no se ve una presión en esta imagen. Pero es una lembrana basal gruesa compuesta por diferentes tipos de colágeno. Esta es una cápsula de alrededor de 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 cristalino que está alrededor y bueno, lo protege también está aquí que lo que instala su cápsular que es el criterio cúbico simple y luego seña las figuras de cristalino que puede pasar eso y bueno, aquí se ve como todo está la cápsula de cristalino que lo está protegiendo rodeando lo que es el criterio subcapsular y la fibras del cristalino que van a estar alineadas unas con otras estas son delgadas y alargadas bueno, la única más conocida también como un grande es reconocido en diferentes partes del ojo y o del fíbrero bueno, primeramente se encuentra lo que es la cúbico es una capa del tejido conectivo que se encuentra revascularizada esta principalmente las imágenes las vamos a ver unilidadas a las ortografías de la retina ya que se encuentra junto a la retina cuando al inicio las capas de la retina por eso realmente aparece tal vez una al lado del otro se encuentra en cuerpo ciliar que es una capa del músculo ciliar se reconoce en general el músculo liso este tiene diferentes funciones como acomodar el cristalino para armamento del remor de hacer difracción de la luz dependiendo la longitud de la onda al igual que también segreta sus taxias al mismo ojo el iris es una capa que a nivel matroscópico multiplicarán por nuestro ojo tiene unos agujeros que se conoce como pupila este tiene diferentes pigmentos principalmente la melanina esto es que le da un color ah bueno me acabo de mencionar que el iris también funciona como un diafragma al momento de percibir la luz al dejar entrar la luz algo que puede usar a un nivel matroscópico es como se dilata la pupila y crece metiendo la luz que otro bueno en esta imagen se alcanza a apreciar un corte de estrada única primero recordando partes del ojo como viene siendo del cual posibilidad aquí es la ubicación de sus representaciones primeramente la encontramos la esclera en este nivel al igual que cuando la esclera venía 100 pero que bien son diferentes partes de la rica tras del ojo en mismo corte por ejemplo el se encuentra en esta zona aquí se encuentran las células con melanina haciendo un soporte cada persona loco también tiene diferentes espacios entre ellos como como vienen en este pack que vienen partes de las estructuras de este y en esta parte se encuentra un músculo ciliar el músculo glízo que se encuentra y en superficie se encuentran cilios entre ellos hay zonas que se conectan le llaman vulgarmente procesos ciliares que vienen siendo la secreción y parte la absorción de los líquidos del ojo ya que se encuentra la rellena un líquido que le da las potencias para meter la presión en el medio y aquí se encuentra la parte del cristalino que no se precia muy bien las partes como las fotografías anteriores bueno la puerta del loco tiene conductos que están en esta única es cuando se ponió conducto de es ¿quién era? Schlem Schlem ¿cómo? Schlem 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 aquí se encuentra parte de la ventura dentro del tejido y esto viene siendo parte del luz y esto viene siendo la esclera que debería ser un tejido conectivo bueno este es un enfoque a los productos filiales lo que se representa en encima como se aprecia estos vienen los dos realizados y cuentan de pigmentos como la melanina en su interior y van secretando el tejido bueno la túnica interna o nerviosa o que había en su retina esta es la capa principal que vienen dentro del sistema sensorial de la admisión ya que este tiene los cortúsculos o los fotoreceptores que permiten obtener este sentido de vista sus integrantes principales son dos generalizando vulgarmente dentro del epitelio pigmentado de la retina que es un epitelio cúbico simple como la lina y la retina nerviosa que incluye todas las capas dentro de la retina que contienen células nerviosas o relacionadas a los procesos bueno la primera como mencionaba debajo de las coroides se encuentra la primera capa que es el epitelio pigmentario de la retina como se no hace un epitelio cúbico simple aunque realmente es difícil de ver en las fotografías y en algunas existe una misma entre esta la primera capa de la retina bueno el segundo se le parece como la segunda capa es conocida el cuerpo cerebral de bastones y conos y una capa de contador de sectores bueno estas se encuentran en que se vean como filamentos aunque ya se más que son un poco pixelada bueno estos receptores funcionan por medio de impulsos a recorrer los por medio de pigmentos en caso de los conos este contiene geloxía que se permite al ojo recibir detalles pequeños al igual que los colores principalmente estos suelen ser un poco más robustos a diferencia de los bastones que son más elementosos que vienen más en lo que viene siendo la captación de la iluminación de claridad y contienen prodoxía como pigmento bueno esta capa las capas dentro de la retina se encuentran en capas apoyadas diferentes células como se ven aquí se encuentran los bastones y los conos en esta capa y en esta capa se encuentra el pitello pero dentro de ellas existen más células que son prolongaciones nerviosas que vienen a partir de un nervio verde a partir de ellas se encuentran células que solo la pueden sostener como viéndose la célula de mujer y las son neuronas que relacionándolas entre ellas y entre ellas bueno la membrana es limitada de esterna esta se encuentra limitada por la forma vertical de la célula del nervio que se ve esta se va a superfície abajo hasta adentro siento cómodo esta marca aunque realmente en un corte espiritológico casi no se aprecia como en el número 2 9 realmente no se aprecia casi la entrada de luz es por este lado ya que se encuentran en el fondo de la retina los espontos y los colones la cuarta capa es la capa nuclear externa que contiene como se aprecia a partir de ese elemento se encuentre una gran cantidad de núcleos alineados este viene haciendo cómo se distingue a un nivel más grande ese núcleo ya que no podemos ver como tal todas las estructuras de estas células pero si podemos apreciar la zona llena de núcleos la primera igual que en el cerebro ubicadas por tantas las rodonas también funciona parte de la retina a esa se quedó por mediada de los núcleos si son muchos de los cronos bueno estos núcleos son parte de son de los bastones y de las cronos para destacar la o también fotorreceptores bueno la gafa flex informe el externo pero se aprecia igual como una forma libre prácticamente de núcleos aunque vemos cuantos esto se sabe aunque no se aprecie con neumatotrina fina las ramificaciones y dependientes que se encuentran entre el sistema nervioso en esta zona bueno la capa nuclear interna es la segunda capa que se va a apreciar o gran cantidad de núcleos solo que estos núcleos vienen siendo de las neuronas y células de apoyo que se encuentran como se presenta en las neuronas que van por los costados igual las bipolares y las células de murio se encuentran los núcleos en esta zona la capa de la interna esta capa es la única aunque tiene más dimisiones dentro de ella ya que con las prolongaciones principales igual que la capa de células ganglionares que se encuentra en este lado es una última capa de generación nerviosa que se encuentra más cerca del nervioso y en la calidad del ojo con la fibra del nervio óptico se encuentra en la forma más vertical de esta superficie y tiene una membrana limitante externa que es una lámina formada por la como se ve aquí las células de mire tienen una capa más gruesa en la parte junta y forma una membrana interna hasta la más externa que no van a ventas son tres en la interna pero están más interesadas que ustedes no no es interna por ahí está la correda el criterio inventado el criterio público luego sigue una parte donde se habla de se supone que los colos y bastones de otra noche bueno eso está se van a ver como unas cosas bastante redondeadas y regularmente va a haber más bastones que colos igual depende del tipo de corte y luego sigue la capa mujer externa en donde van a estar los de las fotoreceptoras y luego sigue la capa texiforme externa de las dendritas de las neuronas de la siguiente capa y aquí es donde se van a hablar los de estas ramas luego sigue otra vez una capa donde se ve bastante granulosa ya luego viendo también ya sobre detrás van a ver que se ve más granulosa y también va a haber uniones de las florones como una red ya después la última capa va a ser de las de las campionales y por último va a durar como una pequeña membrana de células que va a estar pegada a la luz cada de las fibras del nebio se presta en estas zonas o algo poco nítico en en esta zona se presta como por último en la forma de aplicar las fibras del nebio óptico aunque en este mante no se presta de manera tan nítida en la imagen como se mencionó que están asentados a abrir las capas con núcleos ya que esas sirven como claves al momento de identificar con medio orientación y o similar a la forma en que nos ubicamos con el sistema nervioso central para ubicar las capas dentro de los órganos a los dolores bueno en esta imagen se muestran las capas de retina en esta área se encuentra el cuerpo mitreo como se aprecia se encuentra una arteria ya que esta zona solo está vascularizada primeramente se encuentra la coroide después el epitelio ya mencionado se aprecia realmente como un inicio pero no se aprecia bien la forma de la célula del epitelio bueno el cuerpo celular se aprecia bueno podemos establecer una base de orientación y aprovechar los muslos para aventar que se aprecia y se encuentra la zona en que se encuentra los pones y los pones aunque aquí no podemos diferenciar bien cual es cada uno podemos impedir que se encuentra al estar relacionado de sus ciengros en esta parte pues han ver la de hacer parte del cuerpo mitra y el poder y el y va aquí se encuentra una zona externa aquí se encuentra la zona nuclear externa aquí se encuentra los núcleos a lo que vienen siendo las células de apoyo y neuronas que acompañan esa estructura para dar una reta si están nerviosos pasando a la capa que viene siendo la capa de la ex interna aquí se lo dice SIGMAX 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 y lo cada capa la capa de las células canidoleras y terminar cuando no sirva el consultador no se puede observar lo que viene siendo la fibra del medio óptico y el resto se puede orientar y conocer cada capa de esta manera con el corpus y el corpus mitre bueno en esta capa con esta imagen que ya se estaba manejando anteriormente solo que completa se encuentra lo que dice la coroide la lámina ríter bueno en esta imagen se acaba de mencionar no se si todos alcanzan a ver de otros lugares una capa que mencioné en un punto muy bien que yo venía teniendo pero se reconoce como membrana que se encuentra pero no en cualquier corte se aprecia pero se encuentra presente bien su función no se puede encontrar realmente pero se sabe que está pero si se encuentra el coroide y el criterio pigmentario se sabe que viene siendo esta lámina bueno posteriormente se encuentra el cuerpo de las células o de los otros receptores en esta área como ya se mencionó a veces se aprecian en filamentos o simplemente no se vea presiones sino hasta pantónum que puede suborientar como si fuera coloide o el epitelio pigmentado de la retina a a de la capa nuclear externa que viene siendo los únicos con la expresión de los locos detectores afungulados en el espelamento se considera la capa flexiforme en la que hace unión si hacen enlaces las células con la siguiente capa nuclear interna que vienen siendo los núcleos de las células de apoyo y de más acompañamiento en estos sistemas que pasa la última capa flexiforme donde se hace la hipnosis con el sistema nervioso y se encuentran células caniformes y en las fibras del nervio óptimo que van directo al sistema nervioso y la cavidad pitjor se pone en que se ha dejado como luz pareciera pero no bien así se que se aprecia la zona de la correa se encuentran amigos liberalizados como se aprecia eso es bueno aquí se tomó con el cartel pero el vaso se aquí también con el que pasaron el epitelio aquí se ven las otras imágenes pero se conoce teóricamente aunque algunos núcleos se alcanzan la definitiva aunque no sea como tal la célula la forma del célulo muy marcado pero se ve la alineación y el cuerpo solar de los condos y los toros que pasan la capa nuclear externa con sus respectivos núcleos y un espacio en que en esta imagen se encuentran muy pequeños se aprecia la zona flexiforme interna en la que se encuentran unidos con la capa nuclear interna que son las células de polio y neurones y pasan por una sí una capa flexiforme en la interna en la que se encuentra relacionado a las cerebrales sangrenales que se encuentran aquí sustentidos y por último se encuentra la pierna nerviosa y una membrana del bajo que no se alcanza a apreciar la tecnología y bueno esta técnica no es una tricrómica es una tricrómica de brazo en esta se aprecian cuatro capas diferentes iniciando por este lado se encuentra en la capa de polos y bastones que en esta se se encuentran en con filamentos y con estructura como se encuentran las líneas marcadas y las estructuras que pasa la capa nuclear externa que aunque no podemos captar ni percibir mucho dicho o visualizar cada célula se sabe que estos son los núcleos de órdenes que se encuentran distribuidas de diferentes maneras en el organismo y pasan una capa flexiforme externa como se ve esto es más cerrada ya que son las uniones con la capa nuclear interna de estas células de sostén y apoyo de broncas que se acumulan sus núcleos en esta manera por lo tanto el área lo correcto corresponder a que estuviera en esta zona que no se presione el corte y de este lado consigue las demás tapas aunque no se expresan la ortografía bueno yo les voy a hablar acerca del tacto es uno de los sentidos más importantes considerando que podemos perder todos los demás sentidos pero en realidad este sentido es primordial porque nos permite determinar en qué en qué sitio estamos nos permite aparte nos protege del medio ambiente que nos rodea y pues se divide en metanoreceptores encapsulados y mincapsulados estos dependen de qué tan rápido tienen que tan rápido les llegan las señales que son emitidas a través del contacto o de vibraciones o de presión o sobre presión nada más adelante les voy a explicar cada uno de ellos los discos de metes estos discos se encuentran regularmente en las partes en la piel en la piel no venuda que serían en las palmas de las manos y en la piel venuda pero regularmente se aglomeran en las zonas donde se encuentran los folículos vilosos estos nos permiten tener un contacto más preciso aunque supongamos que no podemos distinguir entre formas y texturas bueno las texturas sí pero las formas no supongamos como sería el brazo podemos poner en la pared supongamos podemos sentir que realmente es esta textura pero no es preciso nos permite determinar si realmente esa zona es cuadrada o redonda o así y pues estas células poseen unos polipulados con numerosos gránulos dentro y pues también se pueden organizar como fútula táctil eso como les mencioné antes se aglomeran en los polipulos filóscos y los focúsculos de Meyer estos son mucho más precisos estos se encuentran en las puntas de los dedos se nos llevan los dedos este sí podría decir que son discriminativos porque esto sí nos permite determinar las formas y las texturas como nos podemos tocar y podemos sentir que realmente esto posee una forma cuadrada o recibir las zonas posee un núcleo interno con células de chan estas células poseen rodean a estos corpúsculos que les permiten lo rodean con mielina que les permiten realizar más rápidas o sea transmitir las señales de forma mucho más rápida al sistema central periférico y pues estos serían los corpúsculos ¿me equivoqué? los corpúsculos de mes y pues podemos ver que pues estos ya los habíamos explicado en documento pues poseen un alto contenido de mielina y pues igual con contenido de células de pisoano esto se encuentra en la región de la dermis en la región de la epidermis y la dermis y pues comprenen células polimiculares con fibras polafinas gruesas y pues aquí podemos verlo un poco más esquematizado y pues estas podrían ser las células de los ramos ya nervis ah y cabe mencionar que estos son son mecanorresultores encapsulados el de Merkel es un encapsulador los corrupulos de Pachini estos se identifican principalmente porque estos se reciben vibraciones mucho más altas o sea pueden estos se encuentran igualmente en piel en piel sin vellicidades en la piel de las manos y en los falanges en perosteo en los en los dedos bueno donde realizamos las fricciones de los dedos pero estos reciben principalmente las señales sobre presiones extremas sobre la piel como por algún aplastamiento o alguna presión mecánica profunda pues poseen esta forma según leí un artículo estos son los más estudiados debido que pues no realmente son los más estudiados pero al nacer poseen de 500 a 700 micras y ya en estado adulto poseen de 3 a 5 milímetros pero regularmente estos se desarrollan entre las 13 semanas de gestación y se termina concluye su desarrollo hasta los 4 meses después del nacimiento postparto pero realmente siguen creciendo pero también podría decirse en un estado de maduración sino que es más como más completo pero se ha identificado que en personas mayores estos presentan disminución al momento de percibir las sensaciones y podemos verlos estos se encuentran en la zona de la hipodermis en la parte más externa la parte más interna casi en el filo de la hipodermis y poseen un centro ni el misa aquí podemos ver igual hay múltiples capas y las células de strad podemos decir que son estas que son que son identificar dicen que tiene corto de cebolla parece corto de cebolla y no se ve nada pero no se ve como se tiene muy bien y pues aquí podemos verlo igual en niveles esquematizados podemos ver cómo se encuentran estos cortúsculos los nervios terminales libres estos bueno aquí no los mencioné pero realmente son también de es una importancia porque estos realmente nos ayudan a percibir sobre el peligro que existe sobre nuestro medio entorno como podría decir se perciben cuando estamos en peligro algún corte o algo así así son más precisas y pues bueno también aparte se duelen en termoreceptores estos se encargan de percibir los cambios de temperatura o alrededor de nuestro entorno igualmente estos activan mediante un aumento mitocondrial o sea estos esto debido a que digamos que conforme aumenta la temperatura aumenta la actividad mitocondrial y se disminuye esta actividad igual ¿por qué más los sacos mitocondriales? pues estos se dividen en cortúsculos de rejuven que son estructuras causadas o sea en forma de uso o sea en este pues estos se encuentran realmente en la dermis realmente estuve investigando a ver si encontraba un poco de información sobre estas células pero realmente no pondré mucho acerca de ellas pero aparte nos ayudan a percibir sobre la elasticidad o sea el estiramiento de nuestra piel son como supongamos que nosotros tiramos de nuestra piel o sea pueden como son como las sensitivas ante esos cambios y con las células de causer estas registran la sensación del brillo igualmente realmente este muchos autores difieren acerca de la función específica de estas células y pues estas se encuentran en la región de la hipodermis que pues desencadena en el que nosotros podamos temblar el tiriteo y la tecnología sería algo bueno aplausos 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 aplausos